Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. Es posible. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? ¿Esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Vaya. Bienvenido al mundo real. Creí que no era real. Tu mente hace que no sea. Morfeo, ¿qué me ha pasado? ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. Cuando Matrix se construyó en su interior, nació un hombre. ¡Basta! ¡Déjame salir! Tenía la capacidad de cambiar lo que quisiera. Para rehacer Matrix a su voluntad. Él fue quien liberó a los nuestros. Nos enseñó la verdad. Por esa razón, algunos de nosotros nos hemos pasado la vida rastreando Matrix. buscándole a él. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario. Descansa un poco. Lo necesitarás. ¿Para qué? Tu instrucción. Bienvenido a mi mundo, Neo. ¿Qué tal la señal? Está... un poco alta. ¿Mejor ahora? ¿Dónde estoy? Esto, amigo, es una serie de simulaciones de entrenamiento de combate. ¿Y esto va a enseñarme Kung Fu? Funciona como el tutorial de un videojuego. Aún sigues pensando que eres el jugador definitivo, ¿verdad? ¿Ves a ese guardia? Elimínalo silenciosamente para que los otros no se den cuenta. ¿Quieres que lo mate? No es real. Imagina que es tu antiguo jefe. Amigo mío, has nacido para esto. Casi lo olvido. Voy a monitorizar tu nivel de salud. Si te dan, podrás recuperar parte de tu salud evitando daños adicionales. Si recibes demasiado daño, tiraré del enchufe. Voy a descargar nuevas habilidades mientras progresas. Por ahora sigue practicando eliminaciones silenciosas. Les he dado a esos soldados una combinación de ataque. Ahora es un buen momento para atravesar los golpes de los enemigos con los tuyos. Una cosa más. He ocultado objetos útiles en algunas de esas cajas. Rómpelas para encontrarlos. ¿Cajas? Qué original. ¡Aquí va! La práctica hace la perfección. ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahora hagamos un poco de daño en serio. No está mal. Intentemos un poco de judo. Siguiente parada, cabina de control. Entonces, ¿de qué van esas ropas? Oh, eso. Creo que quedan bien. ¿Cómo? ¿No te gustan? Si consigues colarte en la cabina de control sin disparar la alarma, colocaré un arma de bonificación en la siguiente área. Si estos soldados te atontan, van en serio. Así que vigila tu espalda. Arma colocada. La encontrarás cerca del final de este programa de entrenamiento. ¿Estás empezando a cogerle el truco a esto? Todavía tengo el récord de Ninja Crisis. ¡Excelente! La prueba final está cargada. La encontrarás una planta más arriba. Usa la escalera para llegar allí. El arma de bonificación está... Adelante. ¡Disfrútala! Bien, Neo. ¿Preparado para el gran final? ¿Qué tienes en mente? Un torneo. Gana el último hombre en pie. ¡Escuchamos! 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 ¡Luchad! ¡Lo has machacado! ¡Excelente! Bien, pero tú puedes hacerlo en barrio. ¡Luchad! 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 ¡Ah, eso le va a dejar marcado! Estoy impresionado. ¿Morfeo? ¡Lucha! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Get him hard! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Get him hard! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!